Para el que no lo conoce Dice Slitch que te va a muy fichar a Faka Que falta calle, que me dice este guachín Si, si te escucho, si te escucho A ver Bueno, fulásimo En realidad se la revivía, se la revivía Oye, oye Te gustó la bomba, yo solamente rushé corta con una post flash A ver Eh, flasheo corta Gírense Uno arriba, se bajó Me flasheo, retrocedo Que no me mate, por favor Ok, lo mate Buena Bueno Uno corta o zeta Zeta, lo tapie Buena, nice 2v1, 2v1, 2v1 No digasela, 2v1 Buena Buena, viene ahí, viene ahí Boludo, dale, dale Que se gana Ahí está ¿Sos PC no? Migo, nada que ver Mirá, soy Android Y lo decía por mí Ah, por Garen capaz Que él sí es PC A ver Hugo, ahora agarro peronete y lo rusheo Uy A ver El moqueo corta Tiene una pop corta No, miren Sí Hola, hola Parlación limpia Ok Se la comió Buenísima Nice Voy por zeta Entra a size si quiere Buenísima Buenísima Dale amigo, dale Estamos bien Buena, buena, buena A la lluvia Estamos bien ¿Puedo pasar ese error o no? Es una pop flash Si dirías que Cae Y explota Tipo La B explota Alguna Si Eso tiene una pop flash Tigo Mayormente Esa flash Se come mucho Más fácil A ver Si Yo te sigo Arrullando Abajo Flasheo Corta Entra a 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 Si me matan Me tradean Uno tocado Ah, pensé que le había sacado más Ese 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 Entra a Oye Lo viste, a la Es a la segunda ronda a WM Mayeli tuvo humo de la pro league, boludo no, porque traía a W si, fue demasiado sacado a WM traía que es a WM si en tercera ronda ¿no traes a W? si, trole una banda y trole otro ¿por qué traes a WM y Alex? dale, vamos a ver la partida pero no te unimos, por favor no pasa nada de WM, pero dale a ver lo quiteó pará, pará uy le rusa traes WM ok, el otro no tengo ni idea donde está acá ok, viene por atrás es el último, es el último si, bueno, bueno bueno me caí, me caí algún consejo para ir el nuevo lo que siempre digo cuando disparás, agacharte si es posible siempre la mira tener la cabeza más o menos levantar mira, levantar mira 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 pilares al que está tu, son ok, hay dos augers no es que ni de perder eso no es que ni de perder eso no es que ni de perder ok, bien rata uno o era capaz lo mato ah, no se la comió ok, desconté uno bien ok, ya está bien soy medio enfermo no, mal ahí Armando descansá mira, descansá ¿lo conocés Armando? ah, Armando sí sí, es un capo escribía también una banda descansá mejorate pa y cuando quiera juego en stream como siempre Armando cuando esté mejor uh, el tono alcanza ahí por ahí gente sabe el tono, el tono si puede bueno bueno uy, se fue ay, se regaló la yos ahí ok ok el planto de una ahí está planté y nomás no sé vamos ahora te van a guiar vamos para abajo mira, yo te subo bueno, yo voy por abajo me voy a matar un poco ok dropeo bomba unos pilares que amplia uno, dos, dos flasheo porta entremos ahí yo entro voy de z voy de z entras ahí entras ahí yo entras ahí dale uno está corta corta ahí está lo maté bueno bueno tengo un lado que pelotudo amigo casi troleo hace mucho que jugás si, 13 años amigo ya tengo como más de 2500 horas descansar hermano descansar uno subió arriba uno subió arriba ok no, no muere más estamos tocando el de arriba eh, no, no, no no, no, no no, no, no chill, chill amigas chill estamos bien bueno ok hay metro porta yo iría a derrotar es rota, rota, rota el de yo he tocado entre y me lo matan ya te van a entrar ya te van a entrar entras ahí ay, no él no estaba tocado ay, ese no es el que estaba tocado pensé que lo había matado ya, menos de dos menos de dos dos tocados trolee mala mía trolee le dejé disparar porque si ya lo mataba como estaba tocado buenísimo bueno chill queda bueno buen amigo buena hola ¿puedo jugar? eh, dale que no hay alguna ronda más que recuperar lo que perdimos recién, amigo ¿y esas flas más chidas? las utilidades más chidas son muy random ahora, amigo yo cuando las miro me cago de risa son fallas de fuego no, no, no dejo flash de la proli déjeme kill déjeme kill literalmente rebotan en lugares que no tendrá perdón ¿se la come? ¿se la come? no, pero lo mate estoy retocado capaz que me maten ¿lo faqueo? amigo, lo faqueo lo faqueo boludo, lo faqueo no, amigo le reí no, no te lo robaron amigo, le reí no, pasa que está gachado boludo de la cae yo ah, bueno hice un video de granadas para machar ya hice un video de granadas encima del video de granadas es re completo lo sé hace como una semana o dos a ver pero no, no contó hasta que no lo saqueo tremenda viola es hijo que me iba a faquear ¿no? a ver es el que se ve que nos iba a matar si, es hijo que nos va a faquear que no se que boludo es B, es B si, es Paul B yo rullo acá a nadie no hay nadie es Paul B no, atrás qué pelotudo bueno, hay dos acá nada, pará no, es acá bomba después le pongo medio, medio, medio medio, medio medio, medio bueno lo rullo está en el paqueteo sí acá, aquí está aquí está aquí lo paqueteo aquí lo paqueteo uy, le pegó una perdón amigo, perdón amigo, te la robé perdón Agustín está en stream no le voy a decir nada porque yo que me hace stream por si acaso no le digo no le vayas a contestar no, no le digo nada no, no le digo nada alguien le contesta uy, se regalaron no, amigo, casi va a tener tos amigo, como le espameó la pena uuuuuh no, doble espalda humilladísimo bueno, recién últimamente nos parejamos con todo élite y ahora el revés nos parejó mal pero nos parejó para bien ahora por eso son menor rango y bueno, creo que no hay mucho eh, amigo, no hay una banda eso que era un toro viene ahí o esto es lo que perdimos recién que nos tocaron contra jugadores la pro league dirán jugamos contra haters ¿qué pasa eso? alto título sí, maestro bueno, esto va para YouTube gente, esto va para YouTube aviso espero que les haya gustado no se dejen su like convertirme en mayor banda y bueno, gente hasta la próxima